Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, o dependiendo de donde estén, muy buenos días. Mi nombre es Raquel Haifa Chantres. Yo soy sobreviviente de la organización La Luz del Mundo. Ya tiene un buen ratito que no había hecho una entrevista a un ex miembro. Este tema es muy emocional, con una fuerza emocional muy fuerte y a veces uno necesita acomodarse a su espacio por salud mental, ¿verdad? Entonces, no había yo podido entrevistar a ninguna otra persona. Ahora se dio la oportunidad. Tengo aquí ya presente a un ex miembro que ya me habíamos tenido unas pláticas anteriormente y hoy se dio la oportunidad de hacer este testimonio. Bueno, ella va a contar parte de la historia que a ella le tocó vivir dentro de esta organización pseudo-religiosa. Yo considero que es una mafia y un grupo peligroso. Y ella después también va a contar un testimonio sobre un abuso, ¿verdad? Porque dentro de esta organización han sucedido mucho tipo de abusos. Entonces, pues yo creo que sin más preámbulos, voy a presentarla, voy a dejar que ella se presente. Y yo no creo que tenga yo muchas preguntas para ella. Simplemente voy a dejar que ella dé su testimonio y al último, sí, su opinión sobre la organización A Luz del Mundo y sobre un mensaje que a mí me gusta que en este canal de los sobrevivientes hacia sus familiares que dejaron de hablarles y hacia los miembros que todavía están cautivos mental, física, psicológicamente, sexualmente dentro de esta organización. Entonces, bueno, déjeme agregar a mi invitada. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, Raquel, qué gusto de verte. Gracias, gracias. Pues mira, te dejo presentar, te dejo que digas tu nombre, todo lo que tú gustes decir, ¿verdad? Porque en realidad yo no quiero compartir más de lo que no quieras tú compartir. Entonces, pues así lo hacemos por mientras. Entonces, preséntate y aquí te voy a estar acompañando. Buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora vas a pasar tu programa, pero me llamo Gemima López. Soy conocida así en el área de Chicago. Estuve 50 años en la Iglesia La Luz del Mundo. La mayor parte de mi vida en Chicago, porque en México fue donde me convertí a los 14 años y pues solamente viví ahí unos 3, 4 años. Pero puedo decir que toda mi vida la viví en Chicago y otra parte en un suburbio cercano ahí que se llama Cicero, Illinois. Pues estoy muy contenta de estar aquí con Raquelita para platicar algunos testimonios. Pues en 50 años de mi vida, pues hay muchas memorias que quiero hablar. Ahorita lo que quisiera mencionar, lo que quisiera mencionar para empezar es cómo en esta mafia, como dijo Raquelita, disfrazada de religión, es el atrevimiento para mentir, calumniar y ahorita pues es muy grave. Por ejemplo, tenemos el programa de Kazuki que está sembrando odio no nada más en ese programa, sino también en los templos. De eso quisiera hablar un poco y los primeros que escuché que de la iglesia a la que yo pertenecí por muchos años, de Cicero, Illinois, hubo alguien que tuvo el valor de retirarse, que se llama, ella se llama Judí de Hernández. Entonces, yo conozco a esta joven desde los 17, 18 años que llegó a Chicago. Ella tuvo el valor de salirse. Entonces, vi que empezaron a hacer videos para atacarla, como lo hacen con todos los que se retiran y tienen la valentía de decir la verdad. Entonces, yo quiero decir que, para empezar, son otras personas más las cuales tienen este trabajo actualmente de estar mintiendo, de estar diciendo noticia falsa. Y entonces, pero quisiera empezar con el de Judí de Hernández, porque fue el primer video que yo escuché que salió en que la atacaron diciendo una mentira. Entonces, yo quiero decir que yo conocí a Judí de Hernández y sus hermanas cuando llegaron a Chicago, Illinois, su hermana mayor, Lidia Chávez, y otras dos hermanas. Ellas, jovencitas, todas ellas, este, su hermana mayor, que es la que está atacando a Judí, que la están desconociendo, que le han quitado el habla, que como lo hacen todos con sus familiares. Pero, yo estoy admirada de cómo es tan grande, cómo puede atreverse una hermana mayor a hablarle así a su hermana más pequeña, porque Judí de Hernández es la más pequeña de toda esa familia. Yo aquí lo que quiero condenar es el acto de Lidia Chávez. Desconozco más cosas, muchas de Judí de Hernández, pero lo que yo sé, estoy hablando solamente sobre este ataque que se ha hecho hacia ella, hablando mentiras. Porque Lidia Chávez está diciendo que, pues, el apóstol es honorable y todo eso. Quiero decir que hace muchos años, cuando ellos llegaron a Chicago, Lidia Chávez, esa que ahorita está atacando a su propia hermana, y que está defendiendo la honorabilidad de Nazón Joaquín, ella, cuando llegó de Guadalajara, tuvo una conversación con varias hermanas de ahí de Chicago. Entre ellas, me platicó a mí, había algo que ella quería sacar de su corazón, era algo que sin duda vivieron toda su vida, que tenían que ocultarlo, o decirlo despacito, en voz baja, porque era lo que ellos conocían de Samuel Joaquín. Entonces, ella a mí me empezó a platicar, hablándome que allá en Guadalajara nadie se escandaliza de esas cosas. Pero lo que ella quería sacar, vamos a decirlo, le decíamos chisme, pero era una información que para ella misma era escandalosa, por eso lo estaba sacando, porque era algo que ella guardaba. Y me empezó a platicar que allá en Guadalajara no se escandalizaban de todo lo que veían, que el apóstol de Dios era santo, y que él no pecaba, y que aunque él anduviera con, yo voy a decir las palabras exactas que ella dijo, no porque yo acostumbre decir estas palabras, o tal vez lo diga cambiando la palabra, pero me dijo, él no peca aunque las jóvenes le bailen, aunque le bailen semidesnudas, aunque él ande con su carro lleno de muchachitas, yo voy a decir la palabra que ella me dijo, dice, aunque anden todas las muchachitas en calzoncito, eso no importa, él no peca, él no tiene ley, él puede hacer lo que quiera, si él anda con su carro lleno de jovencitas, y se las lleva a Puerto Vallarta, o a donde sea, a recreación, él lo puede hacer. Entonces, cuando dijo estas cosas, pues ella, qué bueno que lo dijo. Hoy se lo agradezco, porque esto quedó en la memoria de las hermanas a las que nos platicó. Después se acercó a mí una hermana, yo sí me escandalicé y le dije, no sé si a la esposa del encargado, en ese tiempo estaba Anthony Martínez, su esposa Dolores, le mando un saludo, la estimo mucho a la hermana, no sé exactamente a cuál de los dos le platiqué lo que Lidia Chávez había hablado. Una preguntita, eso de lo que te contó Lidia Chávez, eso más o menos, ¿en qué año fue? Cerca de 30 años, porque mi hija recién nacida, que yo tenía en el cambio ese, es cerca de ya de 30 años. Sí, cuando Samuel estaba en el apogeo. Quizá 26, 28 años aproximadamente, sí, porque, sí, también se pueden sacar las cuentas, eso sucedió cuando estaba Anthony Martínez, que por cierto, él dejó la obra. Bueno, voy a proseguir con esto, se acerca a mí otra hermana, una hermana, no voy a decir su nombre, una hermana que se apellida Prado, se acercó y me dice, hermana, dice, a usted también le dijo, le platicó Lili cosas que suceden allá, que hace el apóstol de Dios y que a él se le baila semidenudas y esas cosas. Sí, le digo, a mí me dijo, a mí también me contó, le digo, ¿por qué? ¿a usted también le contó? Sí, dice, hermana, se le acaban de dar una, 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 pues sí, una regañada. Y entonces me llama, me llama el encargado y me dice, ¿qué cosas fue lo que ella dijo? Y así cada hermana a la que ella le platicó, qué bueno Lidia Chávez que nos platicaste eso, te mando muchos saludos en donde quiera que estés, este, te estimamos mucho y qué bueno que sacaste de tu corazón y no dejaste escondido aquello que te escandalizaba. Entonces, en ese, fue tan escandaloso que, pues no creo que no era tanto, porque éramos, no creo que toda la iglesia, unas cuantas hermanas nos dijo esas cosas. Y pues allá en Guadalajara, pues sí se sabría, sí se sabría y se hablaría despacito, pero en una iglesia tan lejana como Chicago, cuando ellas, pues todos los que llegaban de Guadalajara, llegaban que nos asustábamos con otras costumbres a lo que tienen las iglesias pequeñas, muy cuidadosos de la doctrina y esas cosas. Entonces, recuerdo que se paró en una dominical enseguida el encargado y hubo una dominical tan escandalosa que a lo mejor esas dos o tres hermanas que Lidia Chávez nos había platicado, pues a lo mejor ni lo habíamos regado ni era cosa que nos hubiera, porque siempre estábamos dispuestas a decir esa es una mentirosa, esa es una, son mentiras, son calumnias, mentiras, es exageración y todo el tiempo nosotros defendíamos la honorabilidad de Samuel. Entonces, es posible que ni siquiera estaba regado en toda la iglesia, pero como ellos, según esto, están tratando de ser tapaderas todo el tiempo de Samuel, pues llevó una dominical, la cual eso sí fue escandaloso, porque él empezó a dar toda la dominical, fue para defender, para tapar, y con muchos textos de lo que siempre se nos daba, que no digáis mal del rey y que las malas conversaciones y que ellos no pecan y que ellos no tienen ley, pero se atrevió a decir, a ver hermanos, les voy a hacer una pregunta, muy insensato ese encargado en decir esa dominical, no lo puedo creer. ¿Te acuerdas de ese encargado? Ah, ese de Antonio Martínez, él ya no está en la iglesia. Este, entonces dijo, a ver hermanos, respóndanme. El siervo de Dios ya después de que dijo que no tiene ley y todo eso, dice este, si mujeres semidesnudas le bailan a él, ¿eso es pecado? Toda la iglesia se quedó en silencio, ¿qué clase de preguntas? ¿Qué palabra de Dios estamos escuchando en la dominical, por favor? Entonces, nadie respondió, nadie respondió. Esta iglesia que apenas estaba naciendo, que acababa de nacer, mejor dicho, pues no sabía de esos escándalos. Aunque todos los años venía Samuel a Chicago junto con Nena Bravo y Sarai Cervantes, esas muchachas hermosas, todo el tiempo las traía aquí y andaban con él. y Luisa Pedrosa y todas ellas, todo el tiempo venía aquí a Chicago, este Samuel, pero nadie sabía lo que estaba ahí escondido, muy bien tapado. Entonces, yo fui a la dominical y fue muy escandalosa. Después llegó el supervisor, el que era en ese tiempo Romando Aguilar. Entonces, a mí me llamó y sin duda llamó a las demás hermanas, las cuales, a las cuales también se les dijo algo sobre esto. A mí me llamó Romando y me dijo qué cosas me había dicho. Bueno, andaban muy preocupadas, todas esas tapaderas de Samuel, andaban muy preocupados, que es lo que Didi había dicho. Entonces, me dijo, me dijo Romando, ¿puede hacerme una carta? ¿Cuáles son las cosas que ella dijo? Y qué es lo que, lo más escandaloso era lo que había hecho ya el encargado de llevar esa dominical y lo que había hablado. Y puede hacerme una carta y decirme, y escribir qué son las cosas que hizo también el encargado esta vez. Porque por querer tapar una cosa le hicieron más grande. O sea, fue una cosa muy escandalosa. Entonces, ajá, sí, sí, porque así es, cuando quieren tapar una cosa, la destapan. Sí. No son inteligentes ni para eso, ¿no? Entonces, eso fue todo y... ¿Qué se me iba? Ah, pues sí, y ahora que ella sale con que ellos son santos, ellos son limpios, ellos no cometen pecado, que son puras mentiras, que todo eso. Digo, ¿que no te acuerdas, Lili, cuando tú nos platicaste lo que tú veías en Guadalajara cuando eres jovencita? O sea, solamente eso es lo que quiero mencionar sobre esa persona. Lo cual, ¿cómo es posible que muchos de ellos se prestan a lo que la luz del mundo quiere gente que diga mentiras, que todo para seguir apoyando esa mentira? O sea, quiero mencionar a la otra persona a la que Lidia Chávez junto con Rebollar, Israel Rebollar, y que dijeron que Judit lo violó y, bueno, que el hombre estaba tan... El que dio su testimonio en el canal de... Sí, juntamente con... Sí, sí, juntamente con Lidia Chávez. Ellos dos se unieron porque él era el novio de Judit Hernández, Israel Rebollar. Entonces, pues claro que, bueno, yo lo que no apruebo es la mentira, pero este niño, su mamá de ella es muy amiga mía, yo la estimo mucho a la mamá de Israel Rebollar. En esa área yo creo que somos las dos familias más numerosas de por ahí de la región. Hay otras familias grandes, pero a la hermana, a la mamá de Israel, y siempre fue, pues muy, fuimos muy allegadas porque nos veíamos en la de cinco y en las oraciones, una hermana de oración. Ella me platicó que su hijo, nada que ver con lo que ahora él está hablando, que abusaron de él, que Judit abusó de él. Si Judit era otra niña igual que él. Eran jovencitos, eran novios. O sea, se fue a trabajar en su casa de él y eso me lo platicó su madre. O sea, aquí están inventando... Eso fue en Cícero, ¿verdad? Ahí en Chicago. En Chicago. Cuando Judit Hernández llegó, ella es la más chiquita de todas sus hermanas. Entonces, el jovencito pudiera ser que apenas fuera un añito menos que ella o algo así, pero eran jovencitos los dos. A ella la ponen como una adulta violadora. Entonces, pedófila y todo lo que quieren decir. Pero en realidad, su madre me dijo que ellos estaban muy enamorados, que eran una parejita de jovencitos y que, pues sí, que ella los había encontrado juntos a ellos y que sí, que él estaba sufriendo mucho porque, pues él la quería mucho, pero pues los separaron porque hay veces que son muy jovencitos. Sí. Pero jamás me dijo que un abuso de parte de ella porque, pues, todas ellas muy sencillas, muy amables, muy buenas hermanas, criadas en la Iglesia de la Luz del Mundo, muy sumisas, de tal manera que Lili me platicaba en una ocasión cómo tuvieron el trato muy, muy duro de parte de su padre porque como algunos padres en la Luz del Mundo tratan a las mujeres con mucha dureza, a las jovencitas, como ahí hubo, fue una familia con muchas hijas, hablaba de la aspereza con que el padre hablaba, hablaba, según él, para cuidar a sus jovencitas, ¿no? A sus hijas, pero... Era muy estricto. De una manera, sí, pero de una manera, las palabras que usaba, que no tenía nada que ver con lo cristiano, con lo religioso, usar palabras como lo usan hasta la fecha los encargados, para cualquier cosa les dicen rameras, prostitutas, apenas no tienen un vestido adecuado o cualquier acción que ven en una jovencita, no nada más los padres de familia, no nada más muchos padres de familia, sino que también a muchas esposas encargados o encargados. He escuchado expresarse así de cualquier hermana que nada que ver con que sea una prostituta ni nada de eso. Sin embargo, usan... Yemima, déjeme hacer un par de decir rapidito acerca de esto que lo que estás mencionando, porque eso es lo que yo también quiero dar a conocer. ¿Te acuerdas que yo, cuando fueron las protestas aquí en Houston, ves que corté la chalina? No fue un acto de odio en contra de ese velo, porque los velos son muy lindos y los ocupas para lo correcto, ¿verdad? Pero simplemente yo quise hacer como una representación de lo que eso significaba para las mujeres dentro de la luz del mundo, que eran como muy sometidas, muy juzgadas, muy duras, siempre mucho machismo dentro de la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo hice cuando yo corté esa chalina. Incluso esa chalina pertenecía a una víctima de Samuel, de Samuel Joaquín. Entonces, eso yo lo hice como para darle cierta justicia a ella, ¿verdad? Como para el sanamiento de ella, yo lo hice por ella. Entonces, así como lo dices tú a las mujeres, por no llevar una falda adecuada o una blusa adecuada, o ya te hubieras pintado, te juzgaban muy feo, te regañaba el pastor, te regañaba tu papá, te podía regañar el hermano o la hermana que iba pasando. O sea, siempre era muy duro. Entonces, yo lo viví en carne propia, todo eso. Yo lo viví en carne propia. Y qué bueno que lo mencionas, porque sí usan calificativos de ramera, o eres una perdida. Entonces, es muy duro, muy duro para las mujeres, los miembros de banca, como les llamamos, porque la familia Joaquín y todos ellos sí lo podían hacer. Y eso, pues ya vimos que es muy injusto, ¿no? Uno se daba cuenta, pero uno decía, bueno, ellos sí pueden hacer eso. Pero no, a la gente humilde, a los miembros, con ellos sí eran muy duros y mucho más con las mujeres. Pues era mi comentario sobre eso. A mí me tocó verlo en varias ocasiones. Gracias a Dios que, pues, no todas mis hijas se casaron con personas de la luz del mundo, pero hubo una nuera que estaban jovencitos de 17 años. Es el único de mis hijos que se juntó con otra jovencita así de corta edad, pero ellos se unieron, o sea, ellos se querían, ellos se unieron, ellos fueron responsables, ellos los apoyamos. Nosotros apoyamos a nuestro hijo jovencito y sus padres de ella apoyaron a la muchacha jovencita, la nuera, para que ellos se siguieran juntos. O sea, ahí no hubo ningún, sin embargo, cuando la llamó Benzabel Joaquín, la llamó Ramera por haberse unido a su novio, sin un matrimonio, ¿verdad?, sin el orden del matrimonio. Pero sí, es horrible cómo ellas tratan a las jovencitas y gracias a Dios que ellos se alejaron. Desde entonces, gracias a Dios que han vivido lejos de estos maltratos, que no los necesitamos, no los necesitamos. Bueno, para continuar, en lo que estábamos, pues sí mencioné también lo de este muchacho que por defender la honorabilidad de Nasson, pues están dispuestos a inventar cosas, o a exagerar las cosas, o a cambiar las cosas, porque, no, pues su madre me decía que él estaba muy enamorado de ella y qué feo que como caballero no diga la verdad, porque en realidad era un niño que, pues sí lo separaron de sus jóvenes, pero qué atrevimiento ahora tener como una abusadora a la niña por la cual él amaba tanto. Entonces, por defender a un abusador, de inventar y de, sí, de difamar a una persona que ellos aman, pues que en el caso de Madai Barra, lo que hizo su hijo un error muy grande, de ir en contra de su mamá por defender a una persona que no conoce. Exactamente. Es muy triste eso, muy triste. Sí, sí, es muy, y muy vergonzoso como caballero estar hablando de esa manera, o sea, el atrevimiento. Entonces, quisiera también mencionar en ese programa de Kazuki, ya Kazuki no está para mencionarlo, porque ya sabemos qué clase de lacra es esos que han puesto ahí en el batallón cibernético para defensa del mazón. Ahora vamos a mencionar a otro que es el intérprete. Él se llama Ismael Sotelo. Él estuvo casado con mi sobrina. Yo voy a hablar lo que yo conozco de él. Yo voy a decir lo que sufrió su exesposa. llegar hasta el divorcio. Él, ellos, es mi sobrina. Y mi sobrina ha llevado una vida muy dolorosa desde que se casó con este, con este hombre. Con este hombre soberbio, al cual la luz del mundo lo ha apoyado siempre más que a ella, porque él es una persona que ofrenda, que da dinero a la luz del mundo. Ese es el motivo por el cual ellos en un matrimonio le dan esa importancia a la persona que ofrenda. No importa lo que esté haciendo, lo que esté mal. Ellos son intocables, ellos son intocables por toda su vida. Mi sobrina ha sufrido mucho, mucha injusticia de parte de este hombre, que de tal manera que tuvo que llegar al divorcio. Todo el tiempo, todas las personas de la familia, cada que la saludábamos, teníamos que ser su paño de lágrimas porque fue un hombre que aún después del divorcio no la dejó de maltratar, de mandarle, de escribirle ofensas y todo ello. No voy a alargarme en todo esto. Solamente le quiero mandar saludos a ella. La queremos mucho. También ha sufrido mucho porque, desgraciadamente, a ellos sí les dan permiso de que se casen. Y ellas, aunque estén jovencitas, ella de 16 o de 17 años se casó. Sin embargo, también nunca les dan el permiso de casarse, nunca las hacen libres. No les importa en la luz del mundo que pasen toda su juventud solas. Entonces, solamente eso quiero decir yo y nadie puede decir que estoy mintiendo porque esto lo sabe toda la familia a la que ella pertenece porque cuando una persona vive con tanta amargura en su corazón, eso es lo que siempre platica, de su situación matrimonial, de todo lo que padece, de todo lo que sufre, de todas las injusticias. Eso es todo lo que quiero decir de ese que está ahí como intérprete, como una persona a la que la luz del mundo escucha para defender a Nazón. Es una clase de gente. A él sí le dieron permiso de casarse. Tuvo una niña la cual prefirió desconectarla antes que mantenerla con vida. O sea, vean ahí el corazón de este gran hombre que está defendiendo a Nazón Joaquín. Esa clase de personas son las que usan la luz del mundo. Tienen que ser personas corruptas, mentirosas, malas. Malas. Eso es. Ahora quiero mencionar otra de las personas que está ahí en el batallón cibernético que se llama Ciel Núñez. ¿Qué se llama Ciel Núñez? O sea, aquí tú nos estás diciendo que tú sabes qué es él, Ciel Núñez, Joaquín. Sí, estoy hablando de Gerardo Ortiz. Alias Gerardo Ortiz. Alias Gerardo Ortiz. Ese muchacho, la historia más perversa que han escuchado en mis oídos fue la primera vez porque yo viví en un ambiente donde no escuché, se escuchaba en la luz del mundo alguna fornicación, un adulterio, pero no perversidades de esta magnitud. Fue lo primero que oyeron en mi vida, mis oídos, de un acto tan aberrante, tan cruel, tan bajo, tan abusivo y más cosas. Al oír el testimonio pudieras tú también calificarlo, pero pues sucede que yo iba a ir a Guadalajara, entonces me dice una hermana, hermana, te quiero encargar mucho a mi hija porque ella fue acosada pues dice que estaba enamorado de esta niña desde los 13 años, pero la niña no lo quería porque pues cada quien tiene sus gustos, entonces a esta niña él no le gustaba, pero pues todos a su madre o todos decimos ay pues que grande bendición que es el hijo de Betsabeh, es el nieto del apóstol y y pues por la insistencia de él nosotros pensábamos que estaba buscando un matrimonio con ella. Sucede que que se alargó el tiempo en ocasiones su mamá le daba permiso de ir a la casa pastoral a lo cual la madre no la quería de Betsabeh no la quería pero el muchacho estaba estaba aferrado con ella tanto que lo humillaba que le aventaba agua en el piso y le decía ahora híjate híjate y limpia el piso con allí donde la muchachita le aventaba agua en el piso les gusta ver gente que se complace en ver las esclavas humilladas ante sus pies entonces cosas esas tenía que pasar la niña pues ella tenía sus motivos por los cuales ella no lo quería pero pues llegó el tiempo en que ella estaba en México entonces se siguieron comunicando pasaron unos añitos quizá dos años o tres años ya ella de 15 o 16 años tal vez me platicó su mamá que ya estaban conversando que estaban platicando hasta me acuerdo que yo le dije ay que bueno que vamos a tener la bendición de que un nieto del siervo de Dios se case con ella y pero no sabíamos no sabíamos con exactitud no conocíamos este ser este ser perverso acostumbrado a otra a otra clase de de vida este sucede que que me dice la hermana te quiero encargar a pulanita porque está recibida pues cortó con 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 el muchacho no quiere saber nada de él no quiere saber nada de él y tiene y le está amenazando de muerte y y y ella tiene miedo está muy espantada porque pues como cualquier hombre que diremos que se siente despreciado se siente rechazado rechazado porque pues sobre todo cuando ellos están tan acostumbrados a que a que a que nadie los rechace a que todo a que les sobran incluso él le dijo una vez a una de mis hijas oyes oye Lea y este pues ella también muy bonita le dijo verdad que tú no necesitas tú al que tú quieras está a tus pies y dice yo cualquiera cualquiera que yo quiera está está a mis pies como diciendo nadie a mí me rechace y y dice que le que le que le preguntó a ella pero tú también verdad o sea como que abrió los ojos como que dijo a mí nadie me desprecia pero como que él vio su belleza pues creo que es la más hermosa de de todas mis hijas y entonces dijo pero a ti pero a ti también verdad el que tú quieras está a tus pies y ella nomás le dijo pues como ves nomás para bajarle tantito la soberbia no porque él estaba presumiendo de que de que ellos están acostumbrados a no ser a ser muy apreciados y que nadie los rechace pues este varios jovencitas de ahí pues sí hablaban que no lo querían no le gustó no 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 se pueden enamorar de una persona que aunque feo no estaba pero con una osadía soberbia y todo eso pues pues nadie lo quería de todas las muchachitas de ahí incluyendo mis hijas incluyendo mis hijas me voy a desviar tantito pero me vuelvo al tema por ejemplo en Belzabé y se me llamó Belzabé y dice que que le haga ahí las tareas a sus niñas y que eso que el otro yo no le voy a hacer nada ahí tiene sus hermanos que ellos le ayuden que ellos le ayuden además no le gustaba la la compañía del del muchacho no le gustaba nada a ellos y y bueno ella ella sabe testimonios de las otras jovencitas a las cuales este muchacho se acercaba a ellas pero con la intención de que él pudiera obtener de ellas algo fácil y rápido a lo que ellos estaban acostumbrados este o sea buscaban a una pues a alguien a una muchachita para para una relación en serio después casarse porque aparte eran muy jóvenes ¿no? me imagino que si en esa época la muchachita de la que nos estás contando tenía 15 años ¿él también tenía esa misma edad o era más grande? yo creo que él tenía unos 19 o 20 porque no sé por qué hasta esa edad andaban andaban estudiando high school no lo entiendo pero ya tú sabes lo inteligente que son ellos entonces este pero si ya él eran de la diferencia de edades sí era era bastante sí pero era como para tomar una relación en serio o sea no tomaba a las muchachitas en serio para respetarlas para estar esos tres meses de prueba conocerse y después casarse como se supone que ellos deberían de dar el ejemplo para toda la iglesia ¿verdad? o sea yo pienso que lo que me estás tratando de contarnos es que eran como juegos para él y le faltaba el respeto a las muchachitas y pues no tenía intenciones como de tener una relación seria con ninguna de ellas entonces pues todo eso pues le causó que fuera rechazado por cualquiera aunque yo creo que por desconocidas él pudiera presumir que tenía mucho mucho pegue como dicen los muchachos pero este ahí pues ahí ninguna de las muchachas lo quería y es que ellos veían ahí en Guadalajara por ejemplo también a su hermano su hermano Joram que ahorita es el encargado en Cicero Illinois ese muchacho ese muchacho pues ahí mis hijas también anduvieron en compañía todos los jóvenes míos anduvieron en compañía con ellos y ellos veían cosas como traían gente para cuidarlos defenderlos y para pelear entonces ellos llegaron a ver cómo Joram aventaba ahí en los puestecitos comiendo les aventaba papas fritas al piso y les le ordenaba a los a los hermanos obreros que que son guardaespaldas o como se les quiera llamar los les decía que que se las comieran así del piso con tierra cómetelas y les aventaba más papas o sea él creía que estaba presumiendo su poder su 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 importancia pero pues ante las jóvenes eso era pues deplorable y muy 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 mala muy mala actitud sí 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 pues en su cabeza y en su corazón no hay humildad no hay no hay sencillez este presuntuosos y todo eso en fin seguimos con entonces me dice me dice esta persona te encargo a mi hija porque está muy amenazada lo que pasa es que sucedió que ella se enojó con él ya no lo quiso porque estaban platicando pero hicieron una cita para el reencuentro entonces cuando cuando fue fue por ella al aeropuerto entonces pues ella pensaba que que pues todo iba a estar bonito que se iban a casar que que se iba a formalizar el noviazgo que que la iba a llevar a comer o que iban a ir a a algo algo normal lo que lo que lo que lo que pudiera hacer normal no sucede que llegó pero no llegó solo llegó con con guaruras entonces el lugar al que la llegó no fue a a comer a un restaurante o a ir de paseo o o ir a la playa porque hay una playa muy hermosa hay lugares recreativos no la llevó al hotel entonces ella dijo bueno y por qué me trajo como en guadalajara no puedo decir el lugar pero fue en méxico si hasta que ella quiere contar su testimonio ok yo voy a hablar lo que yo fui testiga porque a mí me la encargaron entonces la llevó a un hotel y ella no esperaba eso de él entonces los guardaespaldas a la puerta del hotel del cuarto estaban cuidando entonces ella podía estar en ese lugar ella no accedía porque él llevaba unas intenciones de de tener relaciones con ella inmediatamente entonces ella lo rechazó y lo rechazó de tal manera que ella como es alta y fuerte es poquito más alta que él que ella pudo quitárselo de encima porque la aventó sobre la cama ya enojado porque ella no accedía y dejó sus brazos morados de la fuerza de hombre que puso sobre sobre sus brazos para abusar de ella entonces ella pudo huir de ese lugar entonces cuando me dijeron eso pues yo le hablé a Usiel Joaquín le hablé primeramente a Nazón me respondió me respondió su esposa Alma le dije hermana quiero contarle esto puedes decir el año más o menos que esto sucedió no recuerdo exactamente ya hace algunos añitos ya hace algunos años de los noventas no quiero decir muchos muchos datos las fechas que no diga es por algo es porque el día que ella lo lo diga dirá más detalles nos quedamos así entonces le hablo a Alma y le digo esto sucede esto hizo este muchacho se atrevió a hacer esto se atrevió a hacer esto otro detalladamente se lo dije y también le detallé otro abuso que él tuvo con otra persona más pero ahorita primero voy a acabar con con lo que estoy contando sobre la jovencita entonces me dice Alma pues hermana creo que no corresponde a nosotros pero perdón yo ya sabía que a dónde debe ir uno y que no tiene que andarle diciendo a todos los pastores alguna queja pero yo quise hacerlo hablarle a esa familia a esa familia y este y se lo dije a unos dos tres pastores también les llamé por teléfono para decir la la gravedad de lo que este muchacho este hizo con con la jovencita y luego aparte porque ya este fue rechazado por por ese por esa actitud tan fea que tuvo con ella pues después estarla amenazando de muerte después sentirse tan dolido pues él es el que el que causó todo esto y esto es verdad porque bueno no se puede decir que esto no es cierto porque su misma madre fue a la oficina a hablar con de saber Joaquín y con su padre y ella le dijo a sus padres todo todo lo que había hecho su hijo entonces nadie le dijo no es cierto o nada de eso a mí nunca nadie me dijo hermana usted está equivocada eso es un falso testimonio no a mí no me dijo eso a Alma ni nadie ni a los que yo le platiqué bueno esto se lo platiqué a Alma pero pero yo lo que quería era que ellos lo supieran que lo supieran varias personas que no que no se quedara esto oculto que nada de que hay le vas a dar una tristeza incluso bueno después le llamé a un cielo a un cielo aquí él estaba en las Vegas me parece le llamé le platiqué esto y lo del abuso hacia la otra persona también me atendió me escuchó me dijo Dios le pague o sea jamás alguien me dijo a mí hermana usted estaba equivocada fíjese que eso era mentira no no las cosas se quedaron así las cosas se quedaron así a mí nadie jamás me dijo hermana porque usted fue a decirles allá a todos los Joaquines y a los pastores y a Humada y a todos ellos lo que estaba haciendo el hijo de Bezabel Joaquín no jamás a mí me a eso sí después en otra ocasión hablaré sobre las represalias hacia mi persona por yo haber hecho esto pero quiero decir que este acto espero nos alcance el tiempo para contar lo de la otra víctima pero me escuchó Usiel me dijo Dios le pague este y y y mi y mi familia los jóvenes que son de mi familia pues ahí estuvieron en Guadalajara custodiándola custodiando a una jovencita porque va a la Santa Cena a Guadalajara y la y la hermosa provincia es un peligro por la existencia por la existencia de la mafia Joaquín porque había muchas amenazas y sí llegando llegando luego luego apenas iba llegando y le 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 jalaron su bolsillo su bolsa donde llevaba su dinero que su padre le había dado pero ya después pues todos los jóvenes de mi familia no sé no se alejaron de ella pero seguimos con lo que sigue antes vas a seguir sobre eso mismo o de la otra sobre la otra persona pero querías hacerme alguna pregunta sí de esto o sea mencionaste que que tuviste represalias por eso que hiciste o sea no resolvieron el problema no 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 hablaron con él no obviamente no no lo reportaron a la policía porque pues eso es un abuso un abuso ¿verdad? eso es un delito o sea no se hizo nada de eso al contrario no te negaron que eso había pasado no dijeron no andes diciendo mentiras sino que al contrario hubo represalias que si gusta les puedes contar ahorita si no pues no ¿verdad? sí pero nada más que eso es muy extenso porque esas represalias se extendieron por años entonces incluso ahorita antes de que sigamos con el con la otra persona porque eso sí nos ha pasado a todos tú has mencionado el canal que ellos están utilizando que sabemos que la iglesia la organización la luz del mundo la pseudo iglesia que que manda a personas a a hacernos quedar más sobrevivientes a las personas que tenemos un testimonio que hablamos en público mucho más a personas como tú y como yo que damos nuestro rostro nuestro nombre entonces este ellos obviamente que nos conocen porque conocen a nuestros familiares conocen en qué iglesias estuvimos entonces ellos utilizan incluso a nuestra propia familia para atacarnos a nosotros ¿verdad? y eso sí da temor porque eso da a demostrar que ellos son son una mafia o sea las personas que manejan la organización se esconden y mandan a estas personas como batallón cibernético y como este señor Francisco Simón Santiago Santiago Simón creo que es su primer apellido a Santiago y a a desacreditarnos a ofendernos a decirnos que nosotros decimos mentiras cuando no son mentiras nosotros tenemos cómo comprobar al menos yo lo que todo lo que yo digo yo lo tengo como comprobar yo nací en la luz del mundo entonces tú tienes miedo porque ya tuviste represalias pero ahora que ya pasó todo este tiempo que pasaron muchos años que Nason ya ahora está preso este te da temor ahorita que este que este testimonio se lo oigan ellos y que tú 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 y yo sabemos que van a van a empezar a atacar otra vez a tu persona y y y tu familia y miembros de la luz del mundo sientes cierto temor de que esas represalias se vuelvan más fuertes o que el ataque se vuelva más fuerte absolutamente no yo pienso que ahorita los que los que tienen miedo son ellos porque ya es que lo que la maldad que ellos han hecho es es demasiada como te acabo de decir a 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 sabía no me llamó así por qué fue decir eso de mi hijo por qué o por qué le llamó a mis hermanos o por qué a mí nadie me reclamó nada porque no tenían ahora sí que no tenían cara si yo estaba hablando la verdad si yo nunca dije algo que no fuera entonces en esa ocasión también fui con Guadalupe Hernández porque ya él era ah estábamos con que le dije a si el Joaquín bueno ya me dijo yo le pague está bien está bien yo le pague me escuchó pero no dice nada solamente escuchan y eso es todo bueno pues después me fui con a buscar a a Guadalupe Hernández me recibió en su casa atrás del templo y le hablé a este hombre le dije todas las cosas que estaba viendo yo ahí y lo que y cómo estaba esta niña atemorizada y todo eso y por la tarde ah bueno pues empezó a hacer el dormido Guadalupe Hernández empezó a hacer el dormido porque ellos no tienen ninguna respuesta ellos eso que yo estaba hablando yo estaba espantada y asombrada pero eso sin duda lo oyen todos los días de esa familia entonces él se estaba quedando dormido y y ya de repente ya le dije ay hermano disculpe pues usted está cansado este pues era todo lo que yo le quería decir sí hermano sí hermano Dios le pague Dios le pague pero no fue para decir una sola palabra de decir vamos a no 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 dijo nada una solución algo no 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 absolutamente a pesar de que ella es mi familiar entonces este como no me correspondía pues es la madre pero pero no no nos dieron ninguna no había ninguna respuesta y pero para mí lo más importante no era que me dieran alguna respuesta sino solamente yo que yo tenía que decir lo que había pasado eso era todo mi propósito y la otra cosa que yo le mencioné a ellos ellos lo saben muy bien Agustina Ahumada que me estás oyendo yo le le hablé a la mamá Agustina Ahumada porque siempre lo consideré un hermano muy recto muy muy este temeroso de Dios y que a veces hay ciertos pastores que son son muy este son muy correctos y que confía uno más en ellos que en el que tengamos al frente de la iglesia entonces yo le platiqué todas las cosas tú lo sabes Agustina Ahumada entonces este es una complicidad todo mundo cómplice de todo mundo todo todo mundo cubre a la otra persona y así por eso es que le llamamos una mafia yo le llamo una red de pederastía porque ahí las víctimas son los niños las niñas agustadas y ahí no hay justicia y muchas veces de los propios padres muchas veces de los propios padres que piensan que es bendición ellos ya no se dan cuenta que lo malo lo malo que les sucede a los niños ellos piensan que es bendición y que es bueno eso es muy grave muy muy grave yo por eso sigo haciendo mi voz y a mi ma mira para no extendernos porque yo tengo muy poquito tiempo ahorita si vamos a terminar con este entonces si tienes otro testimonio de una de una persona más te invito que que hagamos otro video especial para ese testimonio y ese testimonio a lo mejor va a ser un poquito más corto no sé si solamente quiero terminar con 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 esto que estoy hablando quiero ¿cuántos minutos tienes? otros cinco minutitos si quieres para para despedirte para dar un mensaje para que quede porque se trata de lo mismo pues discúlpame que estoy tan lenta cuando me pongo a platicar a mis años este pero si lo que yo le mencioné cuando yo mencioné todo este problema grande pues se lo mencioné a Alma a Euciel a Guadalupe Fernández a Agustín Omada yo también les mencioné la otra situación cuando esta niña este rechaza a Gerardo Ortiz a Ciel Núñez él le hizo un abuso muy grande contra un joven un jovencito una pareja de recién casados la cual él estaba platicando con su esposa de este jovencito así él los invita a un crucero a Europa este que se van en un crucero por unas semanas no sé cuánto era la pareja y Gerardo Ortiz los que iban en el asiento del avión a lo cual la mujer de este matrimonio ya estaban de acuerdo ya estaban platicando entonces ahí mismo en el avión hizo una cosa aberrante la cual se fue con la esposa del muchacho este jovencito se fueron al baño cometieron fornicación y él vino y le dijo al mismo esposo burlándose diciéndole que qué buena experiencia tenía su mujer para haberlo atendido o sea con esa desfachatez lo hizo el esposo quedó traumado por muchos meses este jovencito porque pues qué espectáculo iba a ser ahí en el mismo avión cómo cómo él qué iba a hacer ahí agarrárselo a trancasos al que le acababa de decir que estaba con su esposa entonces estuvieron en un crucero en Europa y y y él platica que que pues él estuvo en el hotel y Gerardo Ortiz hacia el Núñez se iba con su esposa a orgías a lugares de vicios a divertirse pero sin el esposo un hombre mira yo sé que este ese testimonio puede ser más largo es nada más para aclarar para entender no 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 mencionaste la el nombre del del muchacho y del matrimonio ¿verdad? o sea no puedo no lo voy a entender tú dices que es así el Núñez iba iba con su esposa o sea él él compró ese crucero él compró ese crucero no nada más para la mujer con la que quería estar sino sino se lo compró al matrimonio o todavía no estaba casado él así el Núñez no el matrimonio era el el los otros ajá la otra persona pero no dijiste los nombres ¿verdad? no lo no lo voy a hacer ok ok pero el matrimonio el muchacho fue la persona que te contó lo que les pasó ahí en ese crucero quien contó todo esto fue el marido ofendido el marido que fue gravemente humillado sí porque mejor se haya robado a su mujer pero no haya humillado al marido o sea hasta qué grado de 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 maldad sí eso sí mucha maldad sí bueno mira eso el marido ofendido fue el que contó cómo cómo sucedieron las cosas no voy a dar más detalles este ahí queda concluido el testimonio de esas personas había otros que andan por ahí también defendiendo a a no son pero ya serán otra ocasión de los que andan ahí defendiendo a no son cualquier pero muchas muchas sí mira yo lo único que quiero antes de que de que continúes este decir que que o sea dices tú que no tienes temor tú ya recibiste las represalias cuando tú quisiste hablar y que ahora no que ahora ellos son los que tienen que tener miedo me imagino que tú quieres alzar tu voz para que se siga haciendo justicia y para dar a conocer realmente quiénes son estas personas que nos quieren juzgar a nosotros que nos nos están atacando que nos llaman mentirosos y yo solamente lo único que digo porque yo también he recibido ahora que yo he hablado en públicamente verdad he recibido tú 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 ya has visto yo la verdad nunca me meto a ver eso pero pues es inevitable que le llegue a oídos uno y también verlo para ver qué dicen de uno pero yo 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 nunca me ha gustado otro ese canal más que cuando tengo que entrar y porque ya la indignación mía es mucha y como para decirle tú estás diciendo mentiras verdad y ninguna de esas personas tiene calidad moral para estarnos atacando o diciéndonos que estamos diciendo mentiras pero es la manera que ellos están ocupando para defenderse yo digo que es contraproducente y les está haciendo más daño que lo que ellos piensan que están defendiendo su organización porque le están haciendo más daño entonces yo solamente quiero decir que tú es tu testimonio de decir que esta persona que tiene el alias de Gerard Ortiz es así en mi opinión personal yo también lo pienso yo no lo aseguro porque yo personalmente no lo conozco a él bueno para que lo diga la novia de años o sea que la víctima de él diga que si es él yo creo que es suficiente mucha gente lo dice mucha otra gente dice que son otras personas yo pienso que la verdad siempre va a salir a la luz y que las personas que hacen daño al último pagan y siempre ellos van a pagar justicia divina pero también uno quiere ver justicia en esta tierra verdad para las víctimas más que nada para las víctimas quiero una justicia entonces es lo único que quería comentar contigo que tú eres la que si has tratado con estas personas eres familiar de la muchacha que fue abusada o un intento de abuso o acosada muchas gracias por pensar en mí en mi canal muchas gracias por compartir todo esto para que se siga conociendo lo que es verdaderamente la familia Joaquín y sus derivados y las familias que se conectaron lamentablemente en todo este grupo en toda esta red muchas gracias quieres despedirte con un mensaje para los miembros que todavía siguen cautivos que todavía siguen víctimas de las mentiras que ellos piensan que están en un lugar bueno o a tu familia que quedó ahí todavía sometida y engañada por estos líderes mentirosos falsos apóstoles y todos esos pseudo ministros y pseudo pastores porque en realidad ellos no hablan lo que es Dios y el evangelio y Jesucristo ellos alaban a una familia y alaban a un hombre que es un criminal entonces para ya cerrar este video tienes un mensaje para todos ellos sí quiero decir que la finalidad de esto no es exponer a estas personas sino que todo eso todo eso pudiera quedar oculto y que no saliera a la luz como lo estamos haciendo hoy pero ellos nos han orillado ellos 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 son los culpables de que yo esté hablando de esto porque para mí no es un problema callarlo y quizá ellos se arrepientan y encuentren el perdón de Dios pero ellos están atreviendo a mentir para tener engañados a muchos hermanos el atrevimiento ese o sea que no se sientan ofendidos porque también a ellos se les está se les está sacando sus trapitos al sol pero ellos son los que primero lo están haciendo ellos están calumniando a las víctimas ellos están mintiendo están engañando entonces ojalá que verdades como estas salgan a la luz y y y muchos más hermanos que conocen y quiten las máscaras de estas personas por las cuales muchos hermanos siguen engañados y pues es todo Raquel la finalidad de destapar esto es porque quizá muchos ya lo saben pero yo sé que que tu canal va a llegar a muchas más personas y y ojalá que muchos más hermanos que que todavía creen que estar viendo batallón cibernético es una buena fuente de información pues vean que clase de gente hay ahí para responder a Amazon Joaquín es todo y pues quiero agradecerte mucho de que me hayas dado esta oportunidad y estamos en comunicación ojalá que después podamos hablar de de otros de otros temas me dio mucho gusto este saludarte te ves muy bonita y muy muy joven muchas gracias muchas gracias he estado tratando este tiempo que me aleje un poquito de la causa de pues de descansar de no tormentarme tanto ha sido para mí ha sido muy difícil ellos no me creen ellos me dicen mentirosa ellos me dicen dramática pero a mí me ha me ha afectado mucho todo esto mucho mucho porque fuimos muchas familias engañadas y abusadas fue mucho el abuso entonces yo yo sigo muy indignada muy indignada entonces por eso es que yo hago esto para que la gente escuche para que la gente se libere para que la gente regrese al camino de Dios para que la gente sea libre porque Dios es lo que quiere que nosotros seamos libres que nos comportemos verdad pero que seamos libres de espíritu de mente todo eso y yo lo quiero principalmente para mi familia que todavía sigue ahí lo quiero para mucha gente buena que todavía sigue ahí engañada lo quiero que la gente de afuera la sociedad se entere que nos que nos sucedió y que evitemos que mucha gente que busca a Dios caiga en ese tipo de grupos entonces yo por eso lo hago es bien difícil pero pero mira agarramos este fuerza descansamos y después regresamos con más fuerza porque yo no me voy a callar ahora sí que como ellos dicen hasta mi último aliento yo voy a seguir gritando que no hay apóstol que no hay apóstol en la tierra que no es que Dios nos guarde los que nos no es luz del mundo sino oscuridad oscuridad y creó mucho daño mucho dolor mucho sufrimiento entonces yo me siento positiva que nuestro mensaje va a llegar a mucha gente va a seguir sí muchas gracias Dios te bendiga Yemima estamos en contacto cuando Dios te bendiga Dios te bendiga hasta luego Dios te bendiga Yemima entonces con esto me despido vamos a a a quitar Yemima de la pantalla para despedirme de este video muchas gracias por por sintonizar muchas gracias a a todos los que nos escuchan y nos creen nuestro testimonio muchas gracias a las personas que que nos han nos han apoyado que no han pertenecido a la secta y mafia la luz del mundo muchas gracias a los reporteros y a las personas que hacen documentales por por que nuestro nuestro nuestra voz se escuche en todo el mundo porque lo haremos notorio por todo el mundo ¿verdad Yemima? Amén me hubiera encantado platicar más que este video fuera más corto pero viste un testimonio muy 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 importante sobre estas personas y que que los miembros de la luz del mundo vean que la gente que está hablando son personas que los conocen verdaderamente porque la gente que los defiende es porque realmente no los conoce entonces la gente que convivió con ellos que sufrió con ellos son los que hoy están alzando su voz entonces pues con esto me despido me despido con el mensaje que yo tengo en este canal la luz del mundo nació en medio de la guerra cristera en 1926 cuando pertenecía a otra iglesia la iglesia evangélica la AIS iglesia evangélica cristiana espiritual cristiana espiritual muchas gracias se me fue de repente este y de ahí creció una mentira a partir de que Eusebio Joaquín dijo que es un hombre y que Dios le habló y que le cambió el nombre a Aarón desde ahí se creó un grupo donde muchas familias sufrieron pero hoy muchos ex miembros calzamos nuestra voz y decimos nuestro testimonio venimos a decir que eso no fue verdad que la luz del mundo fue una gran mentira y pues lo haremos notorio por todo el mundo muchas gracias Yemima López se bendiga y entonces ahora si nos despedimos hasta luego Yemima López bye 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 bye